Hola, Lancito Cuac, 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 tío Daniel Bueno, está bien Cuac, 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 tío Daniel Dejar acá te los huevos, che Cuac, cuac, cuac Cuac, 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 cuac De voz me río, de voz me río TAC Hola, Lancito Cuac, cuac, cuac Tío Daniel Bueno, está bien Cuac, 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 tío Daniel Dejá, rájate los huevos, che Cuac Alan Cuac 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 Tac Tac, tac, tic, toc Tic, toc, tic, toc Tac, 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 tac Tac, 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 tac Tac, 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 tac Tac, 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 tac Tac, 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 tac Cue, cuac, cuac, cuac Cue, cuac Cue, cuac De vos me río De vos me río Tac